Y viaja que la vida es una sola, con fecha, burda, playa, montaña y carnaval Y viaja que la vida es una sola, con fecha, burda, playa, montaña y carnaval Trabajando todo el día y la vida se me va, como agua en las manos, como arena en el mar Muchas cuentas por pagar, muchas cosas por lograr, ayúdame amigo mío, que consejo tu me das Lo que te digo brother es real, mi verdad, aunque tenga mucha cuenta, viaja, salí, paseá Dejate de pensar, dejate de estresar, que la vida es una fiesta, mejor vamos a gozar Y viaja que la vida es una sola, con fecha, burda, playa, montaña y carnaval Y viaja que la vida es una sola, con fecha, burda, playa, montaña y carnaval Y viaja que la vida es una sola, con fecha, burda, playa, montaña y carnaval